muy buenas chicos estamos otra vez en grande hoy voy a hacer una digamos mini guía vale porque voy a ir a buscar la llave que se necesita para el cofre que hay en la zona de juegos del de la mesa de camping vale ahora os la marco en el mapa para que la veáis este chip de aquí vale está dentro de un cofre que pide una llave vale y vamos a ir a buscar la llave aquí vale si me acuerdo bien es aquí en esta zona así que vamos a echar un vistazo y de paso y de paso voy a ir voy a plantar una tirolina vale hasta allá voy a plantar la tirolina para que me sea más fácil llegar ahora sí que vamos a ir yendo hasta allá tranquilamente vamos a ir hasta allá y ya está tiempo plantar nada es verdad vale vamos a ir allí vamos vamos a marcar en el mapa antes antes de que se me olvide lo ponemos aquí vale tenemos que ir hasta allí me llevo materiales porque quiero hacer una tirolina para volver pero bueno lo de la tirolina es secundario antes de nada por si acaso me voy a poner la máscara aquí tóxica por si acaso aparece uno de los bombarderos o de los apestados y quiere decirme hola qué tal salta encima de mí me dice hola qué tal estoy aquí y no me gustaría vale una mariquita como ese y no quiero que me salte encima y me envenene vale veo la cinta así que sin problema vale estamos en la cinta ya este nos va a� mudar el exacto vale pppp ppp p pp p 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 y surrounded para que p p p p p p p p me da que hay agua así que aprovecharé y beber algo Aquí Me la he bebido, vale, perfecto Vale Vale, tiene que haber una tubería de agua Por aquí abierta Ahí, más adelante Vale Vale, 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 vale Era aquí, ¿no? Sí, está ahí la tubería, vale Voy a hacer es comer un poquito más, por favor Y me voy a quitar la mascarilla Que no sé para qué la tengo puesta ya todavía No, pero comida, gracias Comida, gracias Vale Y como es acuático Ah, he dejado la linterna No me he dado cuenta, vale Ah, he dejado la linterna No me he dado cuenta Bueno Estoy viendo aquí mármol Disculpadme chicos, pero lo voy a coger Está claro Aunque no estoy mejorando mucho las armas y demás Pero sí que me interesa Como mucho lo que voy a hacer es usar el casco de linterna Aunque tenga bastante menos agua O sea, oxígeno mejor dicho Ahí está abajo Ah, bueno, hay luces Vale Vale Eh, dame las pierdas, por favor Gracias Y vamos al agua Eh, donde es para allá imagino Sí Ah, bueno, se ve bien Vale Aquí tenemos que venir con la espada de agua Porque tenemos que coger la llave Y es esta llavecita Muy bien Ya la habéis encontrado Bien fácil Ahora simplemente nos toca subir A buscar el cofre Simplemente nos tenemos que pegar Creo yo Con una Abeja Porque creo que la última vez que subí Había una abeja justo delante Del cofre Así que bueno Eso sí Me vais a permitir Eh, cortar un Uno de estos tallos Porque como tengo que hacer una tirolina De vuelta para casa Pues a ver La hago ya Y no tengo que subir y bajar dos veces No creo que os moleste Vamos a cortar aquí un momento Vamos Venga, bien ¡Hala! ¡Hala, tallos! ¡Venga! Vale O sea, es que me da toque que esté ahí colgada Vale Bueno Pues tengo estos cinco Ya de paso les subo No os importe Espero Me subo aquí tranquilamente Y ahora os digo Dónde está el cofre Que imagino que lo hayáis visto Porque es más fácil Ver el cofre Que ver la La llave Bastante más difícil Ah, y que no se me olvide Que tengo que coger astillas Vale Vale, lo que voy a hacer Es poner aquí ya La tirolina O marcarla Eh La voy a marcar Aquí mismamente Y ya está Y La mejora es que he dejado las cosas en casa He dado al botón y he dejado las cosas en casa No Ah, que le falta un tallo y el bajo Que son seis Vale Vamos para abajo No me había dado cuenta chicos Ah, que tampoco puedo llevar más O sea Ay, 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 ay Que voy a caer encima de un Escala abajo de estos petardos Bueno, pues no me ha visto Menos mal Vale Perfecto Pues mira Cojo seis Cojo cinco Me da igual Y subo Porque luego tengo que Voy a necesitar más Para otra idea que tengo Me encanta Este chico iba para camarero Más que nada porque le ves ahí Llevando con una mano Cinco bichos de esos Va para camarero este chico Pero bueno Vamos a coger ahora ya la Vale, perfecto Y dejamos esto aquí Luego lo vamos a usar Y mirad Si os enseño Cómo conectar Vale Ahí veis Vale Están todas las tigolinas Que se ven Hola Al otro Podría llegar Vale Vale No voy a conectarla ahora Porque quiero hacer una en diagonal Así que bueno Y de paso voy a coger esto Vale Vamos a ver El cofre está metido dentro de este castillo Por decirlo de algún modo Vale Un castillo de un juego de mesa Un juego de mesa de fantasía medieval Vale Ahora que estoy pensando ya Vamos a ver Esto Gracias Perfecto Vale Estaría chulo que estos se pudieran mover Me parece no Vale Pues hay que buscarlo Vale Yo voy a ir directo a él Vale Porque sé dónde está Ahora queda de mal Lo creo que va por aquí Ah Pues toma Está Sentada la boca Hay algo que se llama Mateo pasarte de listo Juraría que era por ahí Pero no era por ahí Ah vale Mira Pues mira Por buscar No sé quién Ha sido la persona Que ha puesto este chicle aquí Vale Pero si los ponen Mis juegos de mesa Le mato Vale Más que nada Porque yo juego A este tipo de juegos La mesa Por eso me ha hecho Muchas gracias Pero le mataría Literalmente Vale O sea No es Metafóricamente No Le mataba literal Vale Tienes que ser por aquí Por esta puertécica Vale Tampoco Aquí Joder Sí 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 Vale Y ahí están mis amigas Quiero mirar antes de nada A talaria cortante Exacto Pues voy a coger el hacha Mejor Vale A ver si me deja Oh Dejáis abrirlas Y molestarme Oh vale Perfecto Vale chicos Pues aquí está La Aquí está El otro chip Vale Fácil y sencillo Para encontrar Sin ningún problema Libra aventuras Quiero salir Por favor Me dejas salir Me dejas salir Que coño Joder Que salgas Coño Vale Ya viene aquí Una abejita Así que bueno Vamos a Darle los buenos días Yo no puedo combatir Así entre Tiene que ser En primera persona Tú Estás estrenando El escudo De araña De fuego O sea De hormiga de fuego Vale Perfecto Vale Pues bueno Nos llevamos algo De abejas Que no está nada mal Bueno He dicho chicos Si os ha gustado Yo ha sido útil Os agradecería Que le dierais like Suscribiros y tal En youtube Y que os paséis Por directo Por el directo De twitch Que lo tenéis En la descripción El canal Os lo agradecería mucho Así que muchas gracias Por verme Y chao chao